Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos Hay a los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo Somos durga y fresca, un agua que atropella sus comienzos Somos el ser que se crece, somos un río derecho Somos el golpe temible de un corazón no resuelto De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto Somos bárbaros sencillos, somos tú y yo compañeros Un luchador que se hiergue puro, entero y verdadero A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo Y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo No reniego de mi origen, pero digo que seremos Muchos más que los sabidos, los factores de un comienzo Estudiantes con futuro, estudiantes que por serlo Aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno Recuerdo nuestros errores, con mala hazaña y buen tiento Obreros y campesinos, vengo a arrancarlos del sueño Vengo a decirte quién eres, vengo a pensarte en suspenso Vengo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo No quiero justificarte como haría un leguleyo Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo Y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo Anunciamos algo nuevo Anunciamos algo nuevo